Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karla de Art with Katie. Bienvenido nuevamente a mi canal. El día de hoy lanzo un video muy especial, pues cumplo el primer año de aniversario de mi canal. Aparte de que el mes de febrero es el mes del amor y la amistad, y curiosamente también el de mi aniversario de matrimonios. Pero pues esa es otra historia, así que estoy realmente emocionada porque ya tengo un año con ustedes y estoy muy agradecida por que me estés acompañando en este nuevo camino que me he puesto en mi vida. Quiero que sepas que estoy muy agradecida por todo el amor que me das al visitar mi canal, al darme likes, a compartir mis videos y por supuesto al dejar comentarios por ahí para que yo sepa qué es lo que piensas de mis videos. Si es la primera vez que visitas mi canal, pues ya sabes que mi nombre es Karla y este es mi canal. Es un espacio en el que yo te enseño acerca de dibujos, carabatos, arte, papelería, organización y sobre todo acerca de Bullet Journal. Gracias por dejarme compartir contigo mis habilidades de organización, cómo puedes mejorar tu vida, tu estado mental y sobre todo tener una forma de expresar tu arte a través de un medio como este. Al inicio de cada mes yo comparto contigo un video de planeación mensual. Entonces ahorita en mi canal ya tienes varios meses que puedes ver y cada mes tiene un tema diferente. Entonces te agradezco mucho que te suscribas a mi canal dándole click a esa campanita que ves por ahí, ya que así te llegarán notificaciones que te dirán cuando yo tengo un nuevo video. Cada mes tengo para ti un nuevo tema, un nuevo reto y por supuesto una oportunidad de aprender más. Así que asegúrate de estar suscrito a mi canal para que te lleguen notificaciones cuando saco un nuevo video. En el minuto que este tema vino a mi cabeza, ni siquiera pensé en qué más iba a ser el próximo mes. Prácticamente dije no, lo tengo que hacer ya. Y pues fue ya, ahora en este mes de febrero, que voy a tener este tema que me encanta. Y es nada más y nada menos que una planeación de Bullet Journal mensual inspirado en Salvador Dalí. El hombre, el maestro, la maravilla. Esta es la leyenda que vas a encontrar si entras a su museo en la página web. Salvador Dalí es uno de los artistas más celebrados en todo este tiempo y en todo este mundo. Su impecable técnica y su arte tan sorprendente introdujeron al mundo a las maravillas de la expresión surrealista. En todos los aspectos de su vida, él tomó riesgos. Y con esto nos enseñó qué maravillosa puede ser la vida si nos dedicamos a ser creativos. Si realmente abrazamos a la creatividad y vamos de la mano con ella. El día de hoy voy a planear y organizar un nuevo mes. Pero al mismo tiempo te voy a estar platicando un poquito de la leyenda que es Salvador Dalí. Aparte de lo que voy haciendo yo en mi Bullet Journal. Él es un artista surrealista que realmente admiro. Su arte me deja boquiabierta. No sé cómo se le ocurrieron todas esas cosas. Y quiero hacer honor a su inventiva. ¿Te gusta el arte surrealista? ¿Quién es tu artista favorito y cuál es tu movimiento favorito? Por favor déjamelo en los comentarios. Yo quisiera saber qué otros movimientos culturales te gustaría que yo platicara contigo. Y solamente quiero que recuerdes que este video está inspirado en su arte. No pretendo para nada hacer una copia o hacer una imitación perfecta de sus obras. Eso no me sería posible en un cuaderno y con los materiales que estoy utilizando. Quizás ni con los materiales que él utilizaba ni con el tiempo que le dedicaba. Digo realmente yo lo considero él un genio. Se me hace genial todo lo que él hizo. Entonces te agradezco mucho que lo veas y que me des tus comentarios acerca de cómo te gustó. Así que con todo esto dicho pues vamos a empezar. Si necesitas ve por tu cuaderno, ve por tus materiales. O si nada más vienes aquí a visitarme y a escuchar lo que te puedo platicar acerca de Dalí y sus obras. Vete por un snack, vete por algo de tomar y nos vemos al final del video. Ahorita regreso. Como te mencioné con anterioridad, Salvador Dalí es uno de los artistas que realmente admiro. Así que por supuesto que tuve una fase en la que visité sus museos y tenía algunas litografías de él en mis paredes. Y cuando encontré este perfume, lo compré sin importar a lo que oliera. La verdad estoy muy agradecida de que tuviera un bonito aroma. Y aparte me quedé con esta botella que es realmente hermosa. Salvador Domingo, Felipe Jacinto, Dalí y Domenech, primer marqués de Dalí de Pobol. Fue un artista español surrealista. Él recibió su educación formal en Madrid. Influenciado por el impresionismo y el renacimiento. Él estuvo realmente atraído al cubismo y muchos movimientos avant-garde. Él se acercó aún más al surrealismo al finales de 1920 y se unió a un grupo de artistas surrealistas en 1929 donde pronto se volvió uno de los exponentes líderes. Su trabajo más reconocido fue el de la persistencia de la memoria. Una de las pinturas más famosas del arte surrealista. Te tengo que decir con honestidad que estos relojes que se están derritiendo siempre me han llamado la atención, pero no es mi pieza favorita de su trabajo. Por lo cual estaba pues un poco indecisa en si debería ser pues la atracción principal de mi calendario de febrero. Pero al final decidí que sí debería estar en la portada, ya que es probablemente su pieza más reconocida y aparte es una imagen muy icónica de surrealismo. Aunque no lo creas, hay mucho más detrás de estos relojes derretidos de lo que parece ser. Se sugiere que la teoría de Einstein, del tiempo y la relatividad, no son fijos. Aunque Dalí luego dijo que la idea de tener estos relojes funcionando de manera simbólica vino a él cuando estaba contemplando el queso Camembert. Dalí vivía en Francia durante la guerra civil española antes de dirigirse a los Estados Unidos en 1940, donde logró el más grande éxito comercial. Muchas personas emigraron a América después de la guerra civil o incluso la segunda guerra mundial, incluyendo mi familia. Algunos permanecieron en el nuevo continente y siguieron con sus vidas, ¿verdad? Incluso su herencia. Pero otros eventualmente regresaron a Europa. Dalí regresó a España en 1948, donde anunció su regreso a la fe católica y desarrolló su estilo nuclear místico, basado en el interés del clasicismo, el misticismo y algunos descubrimientos científicos recientes. El trabajo de Dalí iba más allá de las pinturas. Hizo algo de diseño gráfico, películas, escultura, diseño y fotografía. Algunas veces en colaboración con otros artistas. Él también fue un escritor y se concentró principalmente en la ficción, la poesía, la autobiografía, ensayos y críticas. Aunque de repente estaba por todos lados y haciendo de todo como artista. Y no solamente como artista, sino también con su persona. Como quiera podemos observar un poco de consistencia en su arte. Sus temas por lo general incluían sueños, el subconsciente, la sexualidad, religión, ciencia y sus relaciones personales más íntimas. ¿Tú eres admirador de Dalí? ¿Habías visto algo de su trabajo antes de mi video? Por favor házmelo saber en los comentarios. Para los leyes de agradecimientos y memorias, quería hacer algo simple pero que tuviera mucho significado. Y si prestas atención a su arte, vas a ver que hay muchos animales en diferentes obras. Va desde caballos y burros a rinocerantes y elefantes, hormigas, gusanos y muchas otras cosas. Elegí dibujar un elefante en los agradecimientos porque realmente los amo. Son unos animales tan simpáticos y tan tiernos y además muy inteligentes. Y usé la tentación de San Anthony como mi inspiración en este layout. Simplemente por el nombre de su título, cualquiera puede adivinar de qué se trata esta pintura y la iconografía. Ahora que en el layout de memorias mensuales estoy usando una jirafa. Creo que no he visto un dibujo de Dalí en el que use jirafas, pero realmente no estoy segura. Pero lo que quería es que este bonito animal aquí fuera parte del layout, ya que me trae memorias de hace algunos años. Las jirafas tiene todo que ver en relación a una memoria mía y no necesariamente algo con Dalí. Aunque traté de seguir su estilo. Pero ahorita que ya googleé, efectivamente sí tiene Dalí una jirafa pintada en un cuadro que precisamente se llama la jirafa en Jam. Te lo dejo por aquí. Aquí fue cuando me di cuenta que mis marcadores habían traspasado al otro lado de la página. Cuando usamos marcadores o plumones en nuestro diario, a veces hay un poquito de ghosting. Se transfiere la tinta al otro lado. Esto también puede llegar a suceder con algunas plumas. Todo depende del grosor del papel y de la tinta que estás usando. Por lo general yo uso marcadores Crayola y debo de decirte que por lo general el papel lo maneja bastante bien. Otros marcadores que usé este mes fueron los Prismacolor Premier. Y otra vez te repito, por lo general no tengo estos resultados. El daño a una hoja puede deberse a muchas diferentes razones. Como la combinación de dos diferentes marcadores o incluso si los combinas con una pluma de gel. En esta ocasión yo usé la pluma blanca de Univolt Signo que es de gel. Aunque si prestas atención, las partes en donde se ve la transferencia un poquito más visible o más pesada, realmente no son las partes que tienen gel. Así que quizás solamente fue mi mano y que abusé de los medios y sobresatura el papel. La belleza de un bullet journal es que es para ti y todo lo que creas en él es para tu satisfacción. La meta es que tengas un lugar en donde dar salida a tu creatividad mientras te organizas para el próximo mes. El mejor tip que puedes tener en mente es usar papel de colores. No solamente te ayuda a dar un acento adicional, pero también te da una capa adicional de protección. Puedes decorarlo encima de tu cuaderno así como hice yo o incluso lo puedes hacer a un lado y luego pegarlo. Los próximos layouts son el de los retos y hábitos del mes. Quizá te hayas dado cuenta de lo que traté de hacer aquí. Es una combinación de diferentes trabajos de Dalí. Él durante su vida tuvo un interés muy apegado a la ciencia y las matemáticas que se reflejan en muchos, muchos, muchos de sus piezas artísticas. Piensa en los relojes que se están derritiendo y la relación que tenían con la teoría de la relatividad. También hay imágenes de partículas atómicas en algunos de sus trabajos e incluso tiene cadenas de DNA en otros de ellos. Mi principal inspiración fue de una litografía que tenía en mi cuarto en la pared. Se llama el toreador alucinógeno, el cual también vas a poder ver en otro leyes. Pero dibujar tantos círculos realmente iba a ser complicado. Entonces quería usar cuadros. Así que ve la desintegración de la persistencia de la memoria. Aquí podemos ver fragmentación y desintegración que se ha ido interpretando como referencia de Heinesberg en la mecánica cuántica. Ahora, para el layout de reto, hice lo posible para reproducir el gabinete antropomórfico. ¿Cómo piensas que lo hice? Por favor déjame un comentario con lo que piensas de mi reproducción. A Dalí le encantaban los títulos largos y las palabras interesantes. En fin, aparentemente él modificó una obra en yeso de la Venus de Milo, una de las más famosas esculturas del mundo antiguo que se encuentran en el Louvre. Lo hizo introduciendo una serie de cajones con perillas y probablemente recibió ayuda de Marcel Duchamp. ¿Por qué haría él algo como esto? Aparentemente por la influencia de nada más y nada menos que Sigmund Freud. Él era un hombre a quien Dalí realmente admiraba. Una vez Dalí dijo, la única diferencia entre la Grecia inmortal y los tiempos contemporáneos es Sigmund Freud. Quien descubrió que el cuerpo humano, puramente platónico en la época griega, es ahora en día una serie de cajones llenas de secretos que solo un psicoanalista es capaz de abrir. En el gabinete antropomórfico, Dalí transformó los cajones en una figura femenina. Ah, bueno, no, disculpen. En un gabinete antropomórfico. La figura parece estar con vida, con la cabeza inclinada hacia adelante, sobre cajones parcialmente abiertos y el cabello también hacia el frente, ocultando completamente el rostro. Hay muchos artistas que hacen autorretratos. Creo que la mayoría de nosotros sabemos cuál es el autorretrato de Van Gogh. Y pues Salvador Dalí no fue la excepción. Él empezó a hacer autorretratos a muy temprana edad, pero cambiaron mucho durante los años. Como adolescente, Dalí se representaba con una actitud distante hacia sus compañeros, pero al mismo tiempo quería hacer un impacto, no solamente en ellos, sino en el público en general. Y con su apariencia, él era dueño de su personalidad. Entonces, todo esto que vemos de él, su cabello, sus cejas, sus bigotes, pues fue la forma en la que él se daba a conocer y era reconocido mundialmente. Y por supuesto, cuando yo pienso en él, automáticamente me vienen a la mente esos bigotes y esas cejas. Así que quería que en mi cuaderno él tuviera un tipo de retrato. Por lo cual, vi algunas fotos que él tenía y traté de hacerlo lo mejor que pude. Por cierto, tengo muchas citas que hago mes con mes. Y especialmente me gusta el lettering que hice para un video de un unboxing que hice de unos nuevos marcadores. La cita es, if you're tired, learn to rest, not to quit. Si estás cansado, aprende a descansar y no a darte por vencido. Puedes verla siguiendo el link que te voy a poner por aquí. Como tú ya sabes, es muy importante para mí tener un espacio donde pongo mis fotos favoritas. Recuerda que en el layout de memorias solamente escribo palabras o frases que fueron significativas para mí en este mes. Pero aquí en el layout de memorias fotográficas lo hago con imágenes. Como ya no quería pasar otra vez por eso de que los marcadores me dañaban el papel, utilicé papel de colores otra vez. Esta vez hice un dibujo que se parece a mi botella de perfume. El nombre del perfume es Dalí Style por Salvador Dalí. Y la verdad es un aroma cítrico que es para mujeres. Se lanzó en el 2002, mucho después de que él muriera. Y la nariz detrás de esta fragancia es de Evelyn Bollinger. Muchas de las imágenes que Dalí creaba eran hermosas y también un tanto raras. Pero una que es realmente hermosa y misteriosa es la de la mujer con la cabeza de rosas. Dalí creó a este personaje que salió en varias de sus obras en su época más creativa. Cuando desarrolló su estilo personal de surrealismo y creó la persistencia de la memoria. Y cuando también André Breton le dio entrada al grupo de artistas surrealistas. Donde también más o menos por esa época conoció a su musa y esposa Gala. Esta mujer con una cabeza de rosas la encuentro realmente hermosa. Y por eso la quiero cerca de mis imágenes más apreciadas del mes. ¿Qué haces tú con tus fotografías? ¿Las guardas todas en la nube? ¿Haces álbums con ellas digitales? ¿O si las imprimes y tienes realmente álbums en físico? ¿O a lo mejor haces algún tipo de scrapbook? Scrapbooking la verdad es súper interesante. Y pues algo a veces medio parecido a bullet journal. O al menos lo que yo quiero recrear en este legend. Déjame saber en los comentarios cómo preservas tus memorias fotográficas. Me interesa mucho saber. Y ya para terminar pero no menos importante. Tengo el primer weekly spread de este mes. Basado en el toreador alucinógeno. Está muy sencillo. Solamente dibujé un par de Venus. Tratando de crear la idea de esta pintura en mi cuaderno. Y con un poquito de color en el resto del layout. Y pues bueno, yo sé que no le hice justicia. En su pintura original puedes ver en donde está sucediendo la pelea de toros. Por eso hay tanto rojo y tantos tonos amarillos. Recordando al espectador la bandera española incluso por ahí. Gala, la esposa de Dalí, la puedes ver en la parte superior izquierda. Porque esta pieza fue dedicada a ella. También puedes ver el patrón multicolor de círculos. Que usé para inspiración para mi track. Aunque bueno, los míos eran cuadros, no círculos. Hay incluso una anécdota que te quiero contar. Del deseo de Dalí de representar las Venus de Milo en este cuadro. De hecho está 28 veces plasmada en esta imagen. Él usó espacio negativo para producir una imagen. Y alternó y complementó a la Venus de Milo. Es casi hipnótica la forma en la que él hizo todo este arreglo. En la segunda Venus de Milo puedes ver la cara del toreador. Su nariz está en el torso de la Venus. Y en su cara está su ojo. Su otro ojo está en la cara de la primer Venus de Milo. Y el espacio blanco que ves por ahí revela una lágrima que cae de su ojo. ¿Lo puedes ver? Si lo puedes ver, por favor, pónmelo en los comentarios. En serio que traté de reproducir lo mejor que pude esta obra de arte. Que realmente me parece de lo más hermosa y compleja. ¿Cómo viste el tema? ¿Te gustó? La verdad es que me encantó hacer este tema. Digo, pudiste ver que tuve bastantes dificultades. Hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos nuestros cuadernos, nuestros materiales. Y por ahí tengo un video que va a hablar precisamente de la calidad de las hojas. Digo, realmente, el cuaderno que estoy utilizando en estos momentos, que es un Leutron 19-17, tiene las hojas un tanto delgadas. No soporta tanta saturación de pigmentos, de marcadores, aunque sean a base de agua. No son a base de alcohol, los Crayola. Aunque noté que a veces cuando se ha combinaciones entre los Prismacolor y los Crayola, que ambos son de agua, era cuando se ponía la cosa un poquito húmeda, por así decirlo. Pero pudiste observar cómo lo arreglé utilizando papel. También, si te diste cuenta, cuando usé las plumas de gel, algunas veces traspasaba. No es algo que me pase siempre, pero es algo que me pasó bastante en esta ocasión. Y creo yo que fue porque sobresaturé, obviamente, sobresaturé el papel. Pero espero que como quiera te haya gustado mucho. Y por ahí vas a ver un video en mi canal que te describe diferentes tipos de cuadernos y los materiales con los que se hace y la importancia de saber qué es lo que tiene estos cuadernos que tú vas a adquirir para tener, pues no nada más un bullet journal, sino notas, cuadernos y otros tipos de arte incluso. Si todavía no lo haces, recuerda darle clic a la campanita de ahí abajo y suscribirte a mi canal. Todo el apoyo que me das me ayuda a que mucha más gente se entere de lo que estoy haciendo por aquí en YouTube. Mi meta es que con tu apoyo lleguemos a los mil suscriptores. Entonces te agradezco mucho que si te gustó el video, le des like y lo compartas a alguien que pienses que le puede interesar. Así que demos un último vistazo al mes de febrero 2021 con el tema del surrealismo de Dalí. Hice mucha investigación para realizar esta planeación y realmente no sabía ni por dónde empezar. Estaba tan distraída por las piezas tan hermosas que él hizo que me fue difícil escoger lo que quería representar en mi bullet journal en honor a él. Traté de seleccionar las que considero no solamente representativas de Salvador Dalí, sino piezas que realmente a mí me gustan. Bueno, me encantan. Me encanta que dicen una historia, me encanta que tienen energía y también me encanta que esas están un poquito alocadas. ¿Verdad? Creo que en eso me distingo, ¿verdad? Con él, en el poquito de locura y creatividad. Cómo me gustaría, qué barbaridad, tener una mente como la de él. Cuando lo veo, me recuerda cuando vi en persona estas piezas. Y las emociones que tuve, que honestamente eran de completo y verdadero asombro. Como te comenté, no son réplicas, no son perfectas, pero me encanta cómo quedó y espero que a ti también. Muy bien, así que este es el planner que hice para el mes de febrero surreal con Dalí. Espero realmente que lo hayas disfrutado mucho. Si quieres ver por ahí el primer video que publiqué en YouTube, por favor hazlo. Te voy a poner por aquí abajo el link. Y en ese mes utilicé Art Nouveau y Sailor Moon, que es una combinación perfecta para cualquier bullet journal. Por ahí vas a poder ver cómo he crecido en esto del bullet journal. No es por cualquier cosa, ya tengo algunos años, pero ahora tengo un año ya en YouTube. Y todo esto es gracias a el apoyo que tú me estás dando. Muchísimas gracias, que tengas un excelente mes de febrero y nos vemos muy pronto. Recuerda por favor siempre mantenerte creativo, mantenerte seguro y siempre, siempre ser mucho, muy amable. Hasta la próxima, nos vemos. Por favor like and share my video. And don't forget to subscribe to my channel. See you next time.